Entre los temas tratados se encuentra la necesidad de incrementar el autoabastecimiento en la zona montañosa. Durante el año 2023 en esta área prevaleció el fortalecimiento del programa alimentario con nuevas áreas establecidas para varios productos. Estamos en estos momentos comenzando los balances provinciales, aquí es el primero, la provincia sin fuego, ya se hicieron los 54 municipios del país, ya balancearon los municipios y comenzamos el proceso de balance en las provincias, enfocado a esto que se ha discutido aquí hoy, a la necesidad que tenemos de levantar la base económica de la montaña, la necesidad que tenemos de producir más café, de producir más cacao en las regiones del país que se produce, producir más miel de abejas, producir más frutas, vegetales, viandas, hortalizas, que se dan perfectamente en estos microclimas que hemos apreciado en la mañana de hoy y yo creo que todo ello redundará en elevar los ingresos del montañé y en una mayor satisfacción y mayores niveles de vida de las personas, que es lo que aquí hoy se ha discutido. También destacó la importancia de consolidar la atención a los más de 4.000 habitantes en el plan turquino en sectores como el transporte y viales. Asimismo destacó la salud pública que tuvo mejoras en consultorios médicos y farmacias y a pesar de presentar carencias con el personal sanitario, cuenta con cero mortalidad materna e infantil por más de 30 años. Tenemos que sostener las conquistas sociales, con la salud, la educación, todo el trabajo de preservación del medio ambiente, lo que plantearon los compañeros del SIGMA y por supuesto aprovechar racionalmente los recursos, los recursos hidráulicos, los recursos naturales, en función, repito, de esos intereses que anteriormente le habíamos planteado. Ha sido una reunión muy crítica en correspondencia con los resultados que tenemos. La dirección de la comisión, el viceprimer ministro Tapia, nos ha pedido que este año 2024 tiene que ser un año diferente, aún en medio de las complejas condiciones en que se desenvuelve nuestra economía por las razones ya conocidas. El programa de desarrollo para los pobladores de la zona montañosa arriba este año a su aniversario 37, con el objetivo de garantizar la permanencia de sus habitantes. Aliana Armas Enríquez, Notisur.